Música Pasa a través de la defensa Se viene el Spence Gol, 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 gol Gol Ahí está el autor del gol Verdaderamente increíble Una volea inolvidable Créanme que merecía ser gol Fue espectacular Las voleas son impredecibles Es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos Como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota y le dio como venía Timing, instinto y técnica Todo en segundos, go, lazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!